si estábamos preparando la comida de dedo bandero esto tenemos que hacer que la temperatura esté caliente y la consistencia quede ni muy espesa ni muy líquida vamos a empezar a ver que tal le gusta tengo la jeringa lista ya la habia adentrado vamos a ver si le gusta como preparamos hoy la comida ahora vamos a sacar el dedo bandido vamos a darte la primera comida en la casa cuidado que no se nos vaya a caer le ponemos la punta de la jeringa en el pico y el empieza a comer eso creo que fue que le gustó este poquito creo que dijo que le gustó todavía no le conozco sus preferencias a esta hora no le toca la comida entera pero como lo estamos ajustando al mismo horario no lo quería dejar aguantar y así en la noche ya le doy su dosis completa de comida ok eso es todo por ahora le limpiamos el pico y aquí está y aquí está Lido Bandido con un poquito de comida lo ponemos otra vez en su casa lo ponemos otra vez en su casa y aquí está Lido Bandido con un poquito de comida